Que haces tu pajarillo, paseando en esta mesa, donde comemos, bebemos y fumamos cigarrillos. ¿Qué haces tu pajarillo? Intentando comprender en vano la rara vida de los seres humanos. ¿Qué haces tu pajarillo? ¿Qué piensas tú de nosotros? Que como tú andamos a dos patas. ¿Cómo nos ves con tu mirada tan tierna? ¿Qué prueba de confianza nos das saltando entre nuestras piernas, pajarillo? ¿Qué suerte tienes, hermano, hermano tan pequeñito? No te deben preocupar los problemas del distrito. No necesitas saber lo que pasa cada día. Solo piensas en comer, aunque sea una amiga fría. Te estoy viendo con envidia, envidio tu vuelo libre, envidio tus alas fuertes. Y sobre todo yo envidio, tu bañito en cada fuente. Pajarillo, ¿qué haces tú pajarillo? Paseando en esta mesa, donde comemos, bebemos y fumamos cigarrillo. ¿Qué haces tú pajarillo, intentando comprender en vano la rara vida de los seres humanos? Pajarillo, ¿qué piensas tú de nosotros? ¿Qué como tú, andamos a dos patas? ¿Cómo nos ves, pajarillo, con tu mirada tan tierna? ¿Qué prueba de confianza nos das saltando entre nuestras piernas? ¿Qué suerte tienes, hermano, hermano tan pequeñito? No te deben preocupar los problemas del distrito. No necesitas saber lo que pasa cada día. Solo piensas en comer, aunque sea una amiga fría. Te estoy viendo con envidia, envidio tu vuelo libre, envidio tus alas fuertes, y sobre todo yo envidio tu bañito en cada fuente. Te paraste en otra mesa, beben vino y la cerveza, y de tapa están comiendo bribones, pequeñitos gorriones. de tapa, como si nada, para eso están en ferias, y de pronto te he mirado, y de pronto yo he notado, en tu mirada, tristeza. Mucha tristeza. Mucha tristeza. Mucha tristeza.